La recaptura de Maritza Lemus Pérez, alias La Patrona, fue en Aguachapán, El Salvador, en donde se presume que fue apoyada por familiares para mantenerse oculta, informó el Ministerio de Gobernación. Eran aproximadamente las 17 horas cuando autoridades del vecino país efectuaron los procesos respectivos y expulsaron de su país a la evadida, quien fue entregada a la Policía Nacional Civil. Posteriormente la patrona fue trasladada en helicóptero hacia la Fuerza Aérea de Guatemala. Maritza Lemus Pérez, alias La Patrona, arribó a la Fuerza Aérea. Posteriormente fue trasladada a la Torre de Tribunales, donde queda a la espera que el juez de turno escuche su declaración. La patrona cumplió ayer 13 días de permanecer prófuga, desde su fuga del cuartel militar Mariscal Zavala el 11 de mayo. Lemus fue condenada a 94 años de prisión el año pasado, sindicada de ser líder de una banda dedicada a secuestrar y asesinar. Para DCA TV informó Noe Pérez.